Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo, bueno un vídeo que creo que podría ser interesante porque va a ser una comparación entre el Top Spin 4, juego de 2011, y entre el AoTennis, el juego de 2018 que bueno, deja un poco en falta, ya sabéis, habéis visto la crítica que le hice, pues si no la habéis visto la podéis ver que está ahí en la parte superior derecha, acaba de aparecer, en fin, estamos viendo lo que viene siendo la presentación, y si, este primer vídeo, esta primera parte de unos cuantos vídeos, porque va a tener 3, 4 partes seguramente todo esto, pues en esta primera parte me quiero centrar un poquito en lo que estáis viendo en la presentación, no solo del propio juego al principio, sino también en la presentación de los jugadores al terreno del juego, también vamos a ver un poquito los tiempos de carga y el menú de esos tiempos de carga y bueno, decir que en esta presentación, que es la del Top Spin 4, por si alguien no lo sabe estamos viendo imágenes, bueno, primero estamos viendo diferentes pistas, estamos viendo un montonazo de jugadores estamos viendo un montonazo de cosas y de detalles, lo cual pues está bastante bien sobre todo porque son imágenes reales, son muñecos reales del propio juego, es el motor del propio juego así que no hay ningún engaño, en cuanto, mira, ya estáis viendo, esta es la presentación de la Otenis o sea, que no tiene, ¿vale? no tiene, en fin, pasando los tiempos de carga al entrar en un partido, ahí lo veis, en el vídeo que estáis viendo pues hay una presentación, que por cierto, esa está en inglés, dobles tácticas está en inglés, no sé muy bien por qué todavía no lo han traducido y bueno, como veis, el menú se puede ir cambiando, ¿no? en el tiempo de carga no tiene sonido, al contrario que este otro tiempo de carga de 29 segundos que es lo que dura el Top Spin ojo, esto es al entrar en un partido, ¿vale? lo cual está bastante bien al salir de un partido, pues obviamente duran un poquito menos pero también vuelve a ganar Top Spin 4 con un tiempo más reducido en fin, un tiempo total al final del AO Tennis de 1 minuto 12 y del Top Spin 4 de 44 segundos lo bueno, pues eso, los menús del AO Tennis, pues que se pueden cambiar en cuanto a la presentación del partido, pues tenemos aquí el AO Tennis en el cual, pues, estamos en Roland Garros estamos en la pista central, yo dejo que se escuche un poquito las voces y aquí tenemos lo más importante no, no es lo de suscribirse al canal que también lo agradecería bastante sino lo de la moneda la cual, pues, siempre es la misma animación pero te permite elegir por suerte si quieres sacar servicio o restar por otra parte, ya vamos a lo que viene siendo la presentación del... ¿vale? quiero que se escuche un poquito y demás la presentación de aquí del Top Spin 4 la cual, la verdad es que es increíble y como veis, hay diferentes pestañitas, ¿no? la central y la grande y las tres de la derecha, pues, son de Gran Slam la de abajo inferior derecha, pues, es la de... bueno, un circuito especial las otras tres que están abajo pues, son lo que viene siendo pistas importantes también, ¿no? importante, masters y demás y luego las dos que tenemos en la parte superior izquierda, más o menos pues, son pistas totalmente secundarias así que, nada la verdad que la presentación es increíble y, por cierto van en su idioma o sea, si te metes al Roland Garros te hablan en francés y te presentan en francés lo cual, pues, mola bastante en fin, no sé qué opinaréis esta es la primera parte si veo que tiene apoyo y demás pues, subiré la segunda parte Rapiduti que no tiene mucho apoyo pues, también la subiré pero más Linktuti en fin, espero que os haya gustado si ha sido así agradecería un me gusta y nada un saludo y hasta más ver adiós